Lo que tengo que hacer para poder sacar contenido con vosotros Lo que tengo que hacer para poder sacar contenido con vosotros ¡Ay, Dios mío! Bueno, los que ya llevéis tiempo en este canal, este sitio os sonará Muy buenas a todos, cinefilos y cinefilas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a Sitocinema Me pilléis aquí en Valencia con mi familia que venía a pasar unos días Antes de irme, que voy a irme un mes a trabajar a Tenerife Lo cual no voy a poder, ni tengo material para edición y editajes Lo cual, los vídeos durante mínimo mes, mes y medio van a ser así Completamente naturales, yo y la cámara Y este fin de semana he aprovechado el juntarme con mi hermano Para vernos juntos Obi-Wan, la revisioné con él porque yo la vi solo allí en Madrid Y me esperé para ver con él Stranger Things ¿Por qué? Porque aparte de que yo me vi con mi hermano la primera temporada Que nos maravilló, nos enamoramos de Stranger Things, de la serie Mi hermano es muy fan del género de terror Y yo también, a mí me gusta, no soy tan fan como él Yo soy más fan de la nostalgia de los años 80, de los años 90 Y Stranger Things tiene eso, ¿no? Stranger Things creo que tiene esa magia Tiene ese... algo que ha hecho muy bien Stranger Things es Lo que es la ambientación que me parece perfecta en todas sus temporadas y la música Y si juegas con esas dos bazas a un nivel muy alto Ya tienes con eso a la mitad del público más que metido en el bolsillo Y yo tengo que reconocer, y yo lo reconozco porque hice trailer reacción en este canal Del trailer que lanzaron de esta temporada nueva Que esta temporada nueva, ya sabéis, va a tener 7 episodios Que son los que he visto, volumen 1 Y el volumen 2, la parte 2 Dos episodios finales que de hecho el segundo episodio creo que dura dos horas y media Va a ser como una película Y de hecho estos episodios han sido una media casi de hora y 20 Cosa que no se ve en series Cosa que yo agradezco la verdad Porque yo me lo he pasado genial Me la ventilan dos días Y ha sido una maratón impresionante que hemos disfrutado Y yo tengo que reconocer Y no voy a venderos la moto que me ha callado la boca la serie Que yo cuando hice la reacción del trailer en su momento Tenía muchísimas dudas Porque yo soy de los que piensa Que la primera temporada de Stranger Things es una barbaridad O sea, casi una obra maestra O sea, la primera temporada de Stranger Things lo tenía todo A un nivel altísimo La segunda temporada me gustó bastante Siendo algo diferente Más adentrándonos un poco más en el terror Y en las criaturas Y creciendo con los niños Y la tercera temporada a mí en lo personal A mí en lo personal me decepcionó un poco bastante Porque la vi muy americana En el aspecto guión Y hubo cosas que no me funcionaron Y creo que no supieron reinventarse En el aspecto de... Para mí fue demasiado fácil la temporada Entonces yo tenía muchas dudas con esta temporada Porque creo que tenían un marrón muy complicado Muy complicado de arreglar No por la tercera temporada Sino porque se habían metido en un pertrecho de guión Y habían pasado muchos años desde la última temporada El interés de la gente bajó bastante Aunque yo tenía ganas de verla Salió el trailer Me flipó el trailer Yo lo dije Dije, ojo, me ha sorprendido Y tengo que deciros Que la temporada es una salvajada Hemos terminado a mis hermanos y yo Yo estoy impresionado Como pone el título Creo que han sabido hacer las cosas De una forma impresionante Y sobre todo Lo mejor que les ha podido pasar Y que han hecho Es la valentía Con la que han afrontado esta temporada Y voy a explicarme O sea, no voy a ponerme a hablar De todos los episodios Ni de estos personajes en concreto Ni de qué pasa Diré algunos momentos de la temporada Porque si no Se hace un vídeo de 40 minutos Y no es plan Quiero hablar sobre todo De por qué creo que esta temporada Ha funcionado tan bien Y lo digo abiertamente Nada que envidiar a su primera temporada Me sigo quedando con la primera temporada Porque la primera temporada Lo que tuvo conmigo Es ese impacto tan bueno Y esa sorpresa Y para mí la primera temporada Es insuperable Por muchas temporadas que hagan Es insuperable Pero esta temporada Me ha parecido impresionante Creo que es un regalo Un homenaje Un recopilatorio De películas como Pesadilla en el street Incluso Alien Referencias al género de terror Por todos lados Toques completamente Retorcidos De La parte psicológica Tiene de todo O sea Si me pongo a buscar Las referencias De esta temporada Muchas de las películas Que salen No termino No termino Y sobre todo El tono El tono Creo que no es el tono De sus tres temporadas anteriores Ni de Blas Aquí vemos un tono Mucho más terrorífico Mucho más demoníaco Mucho más gore Mucho más salvaje Y incluso mucho más tenebroso Lo cual También cuadra Con la edad En la que los personajes Se encuentran Dicho esto Fíjate que no he hecho Ni introducción Es que no he hecho Ni introducción En fin Muy buenas a todos Cinefilos y cinefilas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Sito Cinema Canal dedicado al cine En términos generales Donde subimos Traer reacciones Críticas de los últimos estrenos Críticas de ciertas series Que me gustan Y que puedo subir Porque mi tiempo Y el trabajo Me lo permite Y muchas más cosas En relación Al séptimo arte Así que si Sois nuevos Os invito a os suscribáis Que pertenezcáis al canal Y que por supuesto Disfrutéis de todo El contenido que subo ¿Cómo os prometí? Subiría mi opinión Del volumen 1 De Stanger Things También en su momento Hablaré del final Yo también De lo que me acabo de enterar Que me he quedado flipado Es que parece ser Que esta no es la temporada final Parece ser que va a haber Una temporada 5 Esto yo no lo sabía A mí esto no me ha convencido Del todo Eso es lo que he leído No sé si es verdad Si alguien me lo puede Confirmar en los comentarios Se lo agradecería Pero parece ser Que va a haber una temporada 5 Aunque en parte lo entiendo Porque aquí te están contando Bueno obviamente Voy a hablar con spoilers Si no habéis visto Stranger Things Pues no sé Que no hacéis viendo Una de las mejores series De la última década Con diferencia Y una serie Que te toca el corazón Yo en esta temporada Tengo que decir Que se me ha puesto La piel de arena muchas veces Si buscáis una serie De misterio Skyfi Si buscáis una serie De terror Si buscáis una serie Nostálgica Esta probablemente Sea una de las mejores O la mejor serie Que se haya hecho Con todos estos términos reunidos Y sobre todo Una serie Con la que vas a crecer Con los personajes Ahí lo dejo Dicho esto Como digo Yo creo que si estáis viendo El vídeo Habéis visto la temporada Me ha flipado Me ha flipado La temporada Me han flipado Los personajes nuevos Yo para los nombres Soy malísimo No me acuerdo Ni el elenco De los nombres De los personajes De el elenco Me acuerdo de algunos Yo soy así Lo siento Soy muy malo Y el giro de guión Que tiene esta temporada Casi en el final Con el tema Del experimento 1 De la prueba Que es Begna Me ha parecido Súper hilado Argumentalmente Y súper interesante Pero quiero hablar Antes de hablar De momentos concretos Y de personajes Quiero hablar Por qué me ha parecido Tan buena esta temporada Creo que la fórmula Por la que esta temporada Funciona tan bien Y de una forma Tan buena Es que es casi No voy a decir remake Porque no es un remake Pero se nota Que han Como dicho Vamos a afrontar Esta temporada Como si fuesen Muchas películas Casi de cero Partiendo de todo Lo que ha pasado En el pasado Los personajes Porque no se olvidan De eso Obviamente Todos los personajes Han sufrido traumas Pérdidas Como Max Que perdió a su hermano Y muchos más personajes Lo de Hopper Un montón de cosas Pero incluso La serie te plantea Que ya han pasado unos años Que los niños Intentan hacer su vida Algunos en el instituto De Hawking Otros fuera Como S11 Y los demás Creo que eran Los que estaban fuera Correcto Se separan Se separan Y es real Y es real De hecho aquí No nos vamos a ver A todos juntos Cosa que te rompe Un poco la patata Y de hecho La serie es difícil Porque la serie Tiene que hilar Con muchísimos personajes Tiene que hilar Con muchos personajes Y que todo tenga Una cohección Y la tiene La tiene Es cierto que en momentos En los que ciertos personajes Habrían más o menos Pero la tiene Y eso es muy interesante Entonces la serie Aquí juega como Vamos a hacer Que pase unos años Que todos los personajes Han intentado hacer Vía desde cero Hasta que empiezan A ocurrir una serie De crímenes De nuevo en Hawking Y hace que Se vuelva a despertar Ese pasado En los personajes Lo cual me parece Súper interesante Porque han afrontado Como un guión Casi no desde cero ¿No? Pero sí que han Como se nota Que ha sido como Vamos a echar para atrás Porque yo creo Que ellos fueron Consecuentes De cada tercera temporada Funcionó guay Pero el que podía Haber sido mejor Y lo hacen Lo hacen Y les funciona Porque dan un paso Hacia adelante En el tono Dan un paso Hacia adelante En los efectos visuales Que son una salvajada Yo me queje un poco De que el CGI De Begna Del bicho este En los tiles Le deja un poco Esear El CGI Que se veía bien Pero prefiero Verlo mejor Y efectivamente En el producto final El CGI es muy bueno Es muy bueno No es cierto Que a veces Hay una toma Que se nota un poquito Que es ordenador Pero en general El CGI es muy poderoso Y a mí me ha resultado Muy bueno Y el apartado visual En general Hay un montón de momentos En el momento En el que Max Y Begna va a matar a Max Max y la chica pelirroja No Max Creo que se llama Max Y ella Le empiezan a venir Todos los recuerdos Y se pone a correr Con los escombros cayendo Y todo Eso me ha parecido El momento De toda la temporada Ha sido uno De los mejores momentos De la serie Y me ha parecido brillante Y en general Vemos que Aquí hay secuencias Escalofriantes Hay secuencias Muy terroríficas Tiene toques De Silent Hill E incluso Un poquito De Resident Evil Con el tema De la investigación Y todo Tiene toques De I También O sea Tiene I Pesadilla en el street Metiéndose el monstruo En tu mente Suspense Thriller Investigación Es un Cómputo Es un conjunto De un montón De pelis o series Sobre todo De pelis de terror Que hemos visto Y funciona ¿Y por qué funciona? Porque el guión A pesar de que no sea Un guión Que te vuele la cabeza Lo dark o algo así Es un guión consecuente Con lo que te está contando Y te puede o no gustar Las decisiones de guión Pero es un guión Que lo que intenta es Mira esto es lo que hay Lo hemos hecho de esta forma Pero vamos a darle Una explicación a todo Y te explican todo Y encima te rompen la cabeza En la parte del final Con lo del giro del niño Que era Que estaba poseído Bueno poseído no Que era malo el niño Que era el experimento ese Mata a la familia Y que no fue Víctor Bueno Se sabe que no fue Víctor Pero pensábamos que era el demonio No Fue el puto niño Ese giro me encanta Y te explican hasta lo de las arañas Te hacen La comparación con lo de las arañas No a mí me gustan las arañas Porque son solitarias No sé cuánto Tenebrosas Bueno Depende de explicar Y toda la movida 11 La actriz de 11 Millie Bobby Brown O sea algo así Yo para el nombre Soy muy malo Como he dicho Perdón Está genial Está genial Su interpretación aquí Es fabulosa Cosas así que no me hayan gustado Es el personaje Este nuevo hippie Que es rollo indio Me parece una puta mierda De personaje O sea el actor me parece No me gusta nada Sus momentos son soporíferos Y me parece un personaje de mierda O sea por deciros algo malo De la temporada El personaje este hippie Al pelo largo No me ha gustado nada Y luego no me ha gustado Que este personaje De mierda Porque no me ha gustado nada Está con el Con el Con No me acuerdo Como se llama Lo siento Está con el chico este Que es el chico de la novia Que termina la temporada Que es del hermano De la hija de Sinone Weaver Que la La madre Se llamaba Joyce La madre El hijo mayor De la madre Si el hijo mayor De Joyce Correcto Que se ha vuelto aquí un fumeta Se ha vuelto aquí un porrero Literal Se ha vuelto un fumeta Pasa de todo Está empanado De hecho en la escena Del principio Cuando están en la cena Dice que te pasa Estás como empanado Y eso no No me ha terminado de convencer Yo entiendo que Crezcan Todos tengamos nuestra época Yo tenía épocas De ser gilipollas Pero no sé Me ha parecido un poco Desperdicio El personaje se me gustaba mucho Y se ha quedado aquí Muy eclipsado Por lo demás Todos los personajes Están geniales Y que es verdad Que el novio de Once El chaval este Que le dicen El flautilla El desnutrido Que le digo yo Porque el tío está delgadísimo Tiene cara De chupado Pero Le falta un poco de fuerza Creo que No es como No es como El que habla con la Z Max ¿Qué tal amigos? Este me encanta Este me encanta No me acuerdo su nombre Perdonadme Yo para un nombre Soy muy malo Pero me encantan Al final Max El gordito este Que habla así El Y El ex de Max Con su hermana Etcétera Forman ese grupito Y está muy guay Y por supuesto Para mí la sorpresa De la temporada Que la compartí en redes sociales Creo que se llama Eddie El personaje Que es el del pelo a lo león El que es mayor Que es un adolescente Ya de Tendrá 20 años No sé O 18 18 por ahí Que tiene el pelo a lo león Me ha parecido La sorpresa La temporada Es un personajazo El actor le pone Un montón de carisma Te ríes con él Sufres con él En la secuencia En la que La tía Se parte por todos lados Se le salen los ojos Y se pone a gritar Y sale corriendo Me ha parecido Súper terrorífico Y súper real Tuvo una reacción Súper real Y me parece La sorpresa La temporada Todas esas secuencias De muertes Me han parecido Espectaculares Porque son durísimas Son escenas Muy jodidas Yo si tuviese hijos De 10 años No les pondría Esta serie Lo digo de verdad Tengo un hijo De 10 años Y ponerle esta temporada Uf Es duro Vemos a niños Literal En el suelo Con los ojos sacados Sangre por todos lados Mutilaciones Rompehuesos Hay secuencias Muy jodidas O sea Es un tono De terror Y de gore Alto Nada que ver Con sus anteriores temporadas La escena De la matanza Del laboratorio Que están todos los niños muertos Con los ojos sacados De sus órbitas Es una escena muy fuerte Y yo la estaba viendo Y decía Wow Luego La música Otro nivel La música Otro nivel Lo de la música De esta serie Eso ha sido Todas las temporadas Impresionante O sea Yo sin exagerar Para mí es de las mejores Músicas y bandas sonoras Que se han hecho En la historia de la televisión No lo digo exagerándolo La música De Stranger Things Creo que Estaremos todos de acuerdo Es la mitad de su producto O sea La música Es una salvajad Es una música Pura Stranger Things Nostálgica Más no poder Y ya no nostálgica Sino con una identidad Increíble A mí la música De Stranger Things Me parece una puta burrada Y eso Puedo decir así En términos generales Me ha parecido Una temporada Que ha sabido hacer las cosas Porque ha dado un paso Hacia adelante Se la han jugado mucho Y lo han hecho Les ha salido bien Les puede haber salido muy mal Y le han hecho huevos A mí me han callado la boca Porque yo iba Con expectativas muy bajas A ver esta temporada Tras la última Man calla la boca Man sorprendió un montón Y creo que Todo lo más difícil Que tenían que hacer Que es tono Guión Paso hacia adelante Efectos bien acabados Arreglar un poco Lo que fue la última temporada Lo han hecho Otra cosa que me ha chirría Por deciros algo malo Es el tema De cómo no sobrevive Hopper El tema de cómo no sobrevive Hopper Me parece un poco mierda Eso lo he hablado con mi hermano Porque al final Explota todo Todo se desintegra Y el tío salta Y se salva Porque salta abajo Me gusta la idea De que sobreviva Está guay Pero podría haber sobrevivido De mil formas Más interesantes Metiéndose en la grieta No sé De alguna otra forma Más creíble Que saltara un hueco Que había abajo Y sobrevivir A una explosión De desintegración Eso me ha parecido un poco Un poco bueno En fin Vamos a dejarlo pasar Tampoco es algo que me moleste Y todo el tema de Hopper En la cárcel y tal Increíble Cómo lo torturan La sangre Todo como se ve La escena del Demogordon Saliendo a por todos En esa secuencia En la que el Demogordon Está literal Exprimiéndole la cabeza a todos O sea Es que son escenas fuertes De Gore Me ha parecido brutal La relación con el ruso El personaje este ruso Que le ayuda Me ha gustado mucho Y este actor me suena un montón Y me gusta mucho Y luego tenemos la parte más cómica Que es la de Joyce Con el tío este de gafas Que se hace pasar por ruso De karate Que es la parte más cómica De toda la temporada Que a mí me ha gustado Me ha parecido muy amena Me ha parecido muy divertida Me ha convencido Me ha molado Y ha estado muy guay Ha estado muy guay Creo que no sé La temporada está como Separada en tres partes No en cuatro y ya La parte de once La parte de los niños En las que están investigando Con el tío Con Eddie y todo La parte cómica del dúo Y yendo a rescatar a Hopper Y la parte de Hopper Y creo que está todo Muy bien coexado Todo muy bien Todo muy bien hilado Todo muy bien desarrollado Los monstruos Los vampiros Esos que vuelan Las figuras esas que vuelan También está muy chula Y me ha resultado Un temporadón Con momentazos Y brutal Increíble Increíble Mucho hype Por el volumen 2 Por ver como termina Aunque supuestamente No va a ser el final Y me han callado la boca Yo estoy muy impresionado Yo estoy muy feliz Yo he disfrutado muchísimo Decimos una temporada Que te da la sensación Que podrías verte una y otra vez Y no te cansarías Creo que lo han hecho todo bien Los escenarios Las indumentarias El vestuario La ambientación normal Lo que ha costado Creo que ha costado Casi 300 millones de dólares Dijeron Unos 200 y algo Y me parece normal Me parece normal Porque hay mucha pasta metida Se nota Y la calidad es muy buena Me ha gustado mucho Eso es todo lo que puedo decir Estoy Ya os digo Si tuviera que dar una nota Sería un 8 y medio 8 y medio Redondeando Y veremos Veremos como termina Veremos que pasa Veremos que ocurre Veremos ese final Que nos deja Con Bueno nos ha dejado Con el culo roto En la que está La chica esta Metida a la pesadilla De Begna Y en la que sabemos El origen de Begna Que era el experimento 001 Y como se origina todo Pero yo pregunto Que pasa con el Con el bicho Este gigante araña El caza El paramentes Este como era Paramentes Me había dicho mi hermano El cazamentes Creo que era Que es el bicho araña Que es supuestamente El dios de todo Eso lo tendrán que explicar De alguna forma Eso está ahí Eso está ahí No ha muerto Supuestamente no ha muerto Eso imagino que será Lo que se explique En la quinta temporada No lo sé En fin Que Stanger Things Ha sabido volver A recuperar el espíritu De lo que era Stanger Things Porque también Ya para terminar Considero que esta temporada Ha cogido De la 1 Mira Esta temporada ha cogido El misterio El misticismo Y la investigación Y ese toque de terror De la 1 Luego ha cogido De la 2 Con el tema Criaturas El tema ya meterse En un más Dentro del mundo Del revés Y tema un poco Incluso más gore Porque en la 2 Empezamos ya a ver El gore Que es cuando por ejemplo El actor de San Sagaz De El Señor dos Anillos Sin no sé cuándo Sin Astin Se lo comió Un demogordo Literal Y luego ha cogido Un poco En la 3 Temporada Más del tema Laboratorio Del tema ruso Y todo este tema Más americano Lo que pasa Que la diferencia Es que en la 3 Temporada El guión Es muy americano Y muy facilón Y bastante malete Y en esta temporada Han hecho un guión Coexo Con varias narrativas De varios personajes Y arriesgando Y haciendo Un gran homenaje Fija las películas De este género En muchos aspectos Haciendo una historia Que a lo mejor No te explota la cabeza A nivel guión Quitándolo Lo del experimento 1 Pero que es Consecuente Con lo que te está contando Y es consecuente Con sus anteriores temporadas Y es como que han hecho La fórmula De temporada 1 Temporada 3 Arriesgamos Y pum Y temporada 4 Y les ha salido Un pelotazo Porque es lo que es Es un pelotazo Y aparte Yo he visto la recepción De esta serie En redes sociales Y he visto que la gente En general le ha encantado Y es normal Así que nada No me enredo más Creo que se ha quedado clara En mi opinión Stranger Things Temporada 4 Volumen 1 Es una maravilla auténtica Me la he ventilado En dos días Ha sido adictiva Ha sido un disfrute Yo me he emocionado A mí se me ha puesto La piel de gallina En muchos momentos Y eso no es fácil Conseguirlo conmigo Y vuelve a sorprendernos Y vuelve a sorprendernos Como lo hicieron Sus buenas temporadas Muchas ganas de saber El final de la cuarta temporada La comentaremos aquí En este canal Yo os diré Qué me ha parecido Dejadme vuestras teorías Que creéis que puede pasar O puede dejar de pasar Acompáñate al vídeo Con un buen like Y siento si hago el vídeo Así de una forma Tan primitiva Y natural Pero es lo que hay Vale Cinefilos y cinefilas Un abrazo Suscribíos si no estáis Y por mucho más Stranger Things Que para mí Ya es una de mis serie favoritas No exagero O sea Stranger Things Te toca la patata A nivel nostalgia Y yo siempre digo Y termino con esto Yo creo que tuve que nacer En los 80 Un abrazo Y hasta la próxima Chao